Dios les bendiga hermanos y amigos acá en este día muy especial porque hoy estamos celebrando el Día de las Madres. No sé si en tu país lo celebran hoy también, pero acá en los Estados Unidos se celebra hoy el segundo domingo de mayo, el Día de las Madres, y el tercer domingo de junio se celebra el Día de los Padres. En esta ocasión, pues acá en la felicitación del Día de las Madres, tenemos como siempre el tradicional arroz con frijoles. Por acá tenemos una ensalada de tomate con pepino y con vegetales, la tradicional limonada con mucho limón y poca azúcar. Y por acá tenemos el plato especial que es bistec de res, yuca blandita y costilla de cerdo. Imagínense ustedes, todo un banquete. Bueno, volviendo a recordarnos, el día de hoy, por la mañana pues estuvimos en la iglesia, dándole el culto a nuestro Dios, y el Ministerio de Actuidades se encargó de entregarle un presente a cada mamá, a cada madre. Fue un tiempo muy, muy bendecido. Yo creo que pasar tiempo con las madres, con la familia, es un regalo de Dios. Y acá en nuestra casa, pues, de regreso a un hogar, pues compartiendo en familia. Yo le animo a que usted hoy, lo que queda de día, pues se lo dedique a la familia, se lo dedique a los hijos, a la esposa, a las madres, y agradecido al Señor. Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová. Tu Dios te da un mandamiento con promesa. Que si honramos, si amamos, si cuidamos de nuestros padres, pues Dios nos va a dar larga vida. Vamos a orar, pidiendo la bendición de Dios para estos alimentos, amén. Pidiendo la bendición de Dios para cada mamá en esta tarde. Padre, Padre, gracias, gracias por este día. Gracias porque hoy es el día, Señor, que apartamos en el año para celebrar el Día de las Madres. Pedimos que tú bendigas con toda bendición espiritual, física y material a cada mamá. Señor, tú le recompenses, responda a sus oraciones, y ellas puedan terminar hoy el día muy, muy bendecido por ti. Bendice estos alimentos, santifica a los padres amados, proveale a aquellos que no lo tienen, y permito, Padre, que cada hijo podamos ser responsables y atender a nuestras madres. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a comer en esta tarde, cuando tenemos un banquete, como dije, arroz con frijoles, ensalada acá, y bistec de res con yuca y costilla de cerdo. Está muy rica la comida esta, arroz con frijoles, vamos a poner un pedazo de bistec por acá, con yuca, vamos a poner, hay un poquito como de caldito acá de los bistec, vamos a ver cómo está el bistec de res, si está suave, si está bueno. Este bistec es una especialidad, bistec de palomira de res, bien rico, está bien, bien rico. ¿Qué acostumbra usted a comer o qué puede comer el Día de las Madres? Bueno, pues nosotros acá en la casa, pues, comida latina, ¿no? Arroz, frijoles, yuca, carne, ensalada. Esto es todo una delicia. Que rico está la comida, que está la comida, acaba hoy de la celebración, aquí en familia, mi esposa, mis hijos y yo, pues, compartiendo en familia, y esto es un banquete, hermano. Es una bendición, pero el mayor banquete es compartir en familia, es pasar tiempo con tus seres queridos y atenderlos. Y bueno, en este caso, Dios da un mandamiento con promesa que debemos de honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Dios te ha. Dedícale tiempo, escúchalo, dale cariño, atiéndalo, porque Dios te ha de bendecir si lo haces así. Gracias. 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 Vamos a... Viene en otra parte el bistec que está... La verdad que este bistec es una delicia. Una delicia, se los cuento. Que está bien, bien rico. Y bien blandito. Que está bien. 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 Y ya está. 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 Y ya está.